¿Qué pasa perrazos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal del señor de la noche Hoy episodio número 10, ¿qué va a pasar? No tengo ni puta idea la verdad porque todavía no lo he jugado Tengo que ser sincero contigo, lo que sí que tiene que pasar es que le des al like, te suscribas Porque ya basta por favor, más del 70% de las personas que veis estos vídeos no estáis suscritas Si os hubieseis suscrito estaría ya en los 100k, tendría mi placa de youtube, nos iría muchísimo mejor a todos Si te los estás viendo igual, has llegado hasta el episodio número 10 viéndolo, por favor dale un botón, suscríbete y sígueme También aquí, que lo estamos jugando en directo, en SamoGalicia, en Twitch A partir de ahora no voy a decir nada más ya de las subs porque me habéis enseñado banda que las palabras no sirven de nada A partir de ahora actuaré con violencia que es como se entiende la gente Como no te suscribas me voy a enterar gracias a tu IP de donde vives y te voy a empezar a seguir por la calle Voy a empezar a aparecer en tu escuela, en tu colegio, en tu trabajo De repente mirarás por la parte de atrás del coche y estaré yo también con una llave inglesa de la mano Y lo siguiente que pasará ya lo sabemos todo O te suscribes o mueres, elige Esto es lo que voy a hacer con la gente que no se suscribe, mira, esta es una persona que no se suscribe Toma, suscríbete perro Toma Kamehameha, cabrón, suscríbete coño A ver, ya hablando en serio tíos, de verdad, más del 70% de la gente que veis estos vídeos no estáis suscritos tío Dos horas para jugar esto, dos horas y media jugándolo en directo Otra hora y pico editando, lo que se sube a Youtube Yo no trabajo de esto amigo, estoy sacando tiempo de mi trabajo, de mi familia Y a ti te cuesta mucho darle a un botón que no tardas ni dos segundos Buena onda pa, suscríbete, dale al like Y ya si quieres venir aquí, lo que tú quieras Vamos a por este episodio que no sé qué coño va a pasar EA Sports, camino de ser leyenda con el Liverpool, vamos allá Hostia, es verdad Jugamos, jugamos contra Portugal Nos venía Portugal y Francia me parece con Argentina Chicos, pónganse al albiceleste que juega Leonardo Pepsi Hazle la de Zidane, la de cuál, la de meterle un puñetazo Asiste en un gol, venga, vamos En la selección me están socando Mira, ahí se va Juana Roita Un aplauso para Juana Roita Y entra, bueno, tu primo entra Si nos pusiesen de extremo derecho, tío Humillado, explicado Explicado también Falta, eso nos falta, ¿no? Árbitro, vale, perfecto ¿Dónde estás Leo? Te esperamos, tío O si no, que me den la 10 a mí Revienta, hermano Se mamó El exterior de Dios Nada ¿Vale? ¿Cómo he cambiado de banda? Banda Para hacer esto, banda Para los pibitos de la grada Solo quería hacer eso, regalar un balón Dame banda Buena Señor de la noche, momento Momento, señor de la noche Cuidado, eh Banda, 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 banda ¿Qué hace Argentina celebrando ya? ¡No! La pecheaste, perro ¿Vale? Toco y me voy, toco y me voy Toco y se la doy a Samo Galicia 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 Exterior, exterior Es ahora o nunca, banda Minuto 79 La vida entro ¿A cuánto ha pasado? La vida entrísimo, tío ¿A cuánto se ha salido? No me la creo, tío Por el pelo de un calvo Samo se me congela Se me congela en cel Cabrón, que no pecho friamos Hazme caso Se me está cogerando El ordenador, chicos Tengo la gráfica ahora mismo A menos 15 grados ¡El señor de la noche! Toma, golito, golito, golito Toma, golito, golito Toma, golito, golito, golito La cañita de pescar La cañita de pescar Otra vez por aquí ¡Muece! Le pegó como padrastro borracho Volviendo del colegio ¡Leonaldo Galicia Jr! ¡Ay, mi madre, Leonardo! Es el escalón ideal express Dedicado Dedicado fuertemente A todos los que dudaban en el chat Estamos flojos Estamos flojos No pasa nada Estamos cansados del Liverpool Estamos carreando al Liverpool Estamos jugando contra Portugal Estamos flojitos Calma, calma Aún así ganamos el partido 1-0 Gol de Leonaldo en 84 Que venga Francia Que voy a reventar a Mbappé también Samu Friolicia Literalmente Benja Hemos ganado el partido No sé dónde ves el frío, hermano Liverpool mantiene su portería 0 Ante Portugal Argentina ahora se llama Liverpool Banda Cine De pases Quizás rentaría un poquito de pases largos Visión yo creo que renta Meterse otro poquito más, ¿verdad? Y otro poquito más de pases cortos ¿Cuánto tenemos de media? Tenemos 83 Nos sube algo más A 84 85 de media banda Voy a pedir un aumento de sueldo a Liverpool Quiero ser leyenda, pero no pobre Entonces Tenemos por aquí las actividades Aquí está Aumento de sueldo Lo voy a pedir ya 120.000 euros El Real Madrid me pagaba 170.000 En el Liverpool tampoco estoy tan mal pagado Francia La Font Chicos Los que hayan seguido el Galicity Saben lo que es la fonte Dembélé, Mbappé San Maxim Genduzzi Fekir Kanté Mendy ¿No está Griezmann, tío? No sé Nosotros salimos con el Dipu Martínez Molina Neuén Romero Tagliafico Domínguez De Paul Enzo Galicia Junior Que va a salir como Extremo derecho Lautaro Y Velasco El que te dejó el culo churasco ¿Por qué no juega Julián, tío? No lo entiendo Fuera juego Fuera juego Fuera juego Son franceses Son franceses, tío No tienen No, 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 no Esto no Que esto fuera juego Grande mi tío Paco Grande mi tío Paco Que está de dinero Y el calvo Entretenidísimo el partido 0-0 Francia que no está haciendo nada Fútbol Coca-Cola Bueno, fútbol Pepsi-Cola Esta vez Pero cuidadito Cuidadito porque viene El dios del fútbol El dios del fútbol ¿Cómo entra? Cachao, cachao, cachao Cachao, cachao Cachao, cachao Humilde, 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 humilde Humilde, asistencia humilde Asistencia humilde, banda Un gol contra Portugal Una asistencia contra Francia Carreando a esta selección Pero hay gente que dicen Que me queda grande La camiseta de Argentina Y me lo dice gente Desde el sofá de su casa Que no ha sido futbolista En su vida, chicos Es lo que toca aguantar Cuando eres el mejor del mundo No pasa nada Oye, de momento No somos ni el mejor Ni el mejor de nuestro equipo Y estoy diciendo aquí Que somos el mejor del mundo Y no somos ni el mejor Del Liverpool Porque Salah tiene 89 de media Chicos Creo que se viene gol Preparen el orto Porque se viene gol Se viene gol De la perla argentina Canté, ¿me disculpas? No, no me disculpo Buena, Dibu Mira, 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 mira Dibu, perro Dale, 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 dale Perros, que los tenemos No fuera juego Le voy a matar Para los pibitos de la grada Para los pibitos de la grada Tenía que haber pasado Tenía que haber pasado Tenía que haber pasado Estaba el compi solo Lo siento Vaya partido de mierda Por favor, pita final Venga ya Vámonos a casa, chicos Vámonos a casa Porque este partido Ha sido horrible 0-1 igualmente Contra Portugal Un gol Contra Argentina Una asistencia La joya Leonardo Galicia Aquí lo tienen Foden, Haaland, Malen Betancourt, De Bruyne Rodri, Rubén Díaz Joao Cancelo Romero, Tripier, Ederson Arisson Alexander-Arnold Laporte, Militao Que esta temporada Estrenamos pareja de centrales 88-67 de media Que no está nada mal Tiago yo creo Es apirado del equipo Porque estamos En el centro del campo Tío, Jones Con 81 de media No tiene ningún sentido Hemos fichado a Neves También Que ya es capitán Neves ha venido Ha venido Neves este año Y ya lo han puesto de capitán Y Salano es capitán Diego Yota Luis Díaz Me podían haber puesto A mí de capitán La verdad Y Leonardo Con 85 de media Chicos Vamos a por el Bueno, Calvo Malo Iba a decir Calvo A Guardiola Pero de momento En el lore De Leonardo Jr En el lore De Leonardo Jr Todavía no ha pasado nada Con Pep Chicos Me han dicho Que está Mi padre Samu Galicia Viendo este partido Desde la grada Que le ha invitado Al Manchester City Hay que impresionar Hay que impresionar Y me han dicho también Que ahora se lleva Más o menos bien Con Pep Que por lo menos No se escupen a la cara Cuando se ven Que ya es algo Cuidadito Lo que puede pasar Con este equipo Con el City Con Leonardo Con Pep Con el Madrid Con el Barça Pueden pasar muchas cosas Cuidado Porque nuestra idea Es empezar Empezar Sacando campeones A equipos Un poquito más humildes Que es la idea Que tengo yo O sea Sacar campeón De la Premier Al Liverpool Para mí Es una prioridad brutal Más que ganar una Champions Pero cuando seamos jugador top Tenemos 85 de media ya Con 20 años Cuando seamos jugador top Y pasemos los 90 Hay que estar ya En un equipo prime Paren a Haaland Paren a Haaland Paren a Haaland Buena Mira, mira, mira Contra Contra maldita Yo te invoco Te invoco Satanás Hazme ganar este calvo Toma Salah Mira que centro Te voy a meter Pa Pistolero 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 Centro que veo Asistencia que en Algueo Centro que veo Asistencia que en Algueo Rebotar un defensa Sí Formaba parte del plan No Ha terminado en gol Sí ¿Qué pasa? Se la he dado literalmente A medio metro Yo creo que si la deja pasar ¡Pum! Me metió un puñetazo a mi club Si la deja pasar Yo creo que me ha robado un gol Tío, eh Si la deja pasar Entra seguro ¿Para cuándo traspaso? Y si no, ¿dónde me iría? ¿Cuántas temporadas hace falta Para ser una leyenda del equipo? Esta es la segunda temporada Como tal Porque la de la Liga Argentina Como que empezó un poco tarde Entonces creo que nos quedan Como 12 o 13 Entonces hay que pensar bien Esas 12 temporadas, eh Si me voy a Italia A ver Equipos en los que me gustaría jugar Para hacer un modo carrera Un poco diferente, ¿vale? Al del padre El del padre jugó en el Milan Jugó en el Milan en Italia Ganó Liga Inglesa Ganó Serie A Ganó la primera división También de España La Champions La Libertadores Me falta por ganar Una Bundesliga Como jugador yo, eh No como historia ¿Me estás diciendo de verdad Que los objetivos de partidos Se han quedado bugueados Y que van a estar ahí Todo, todo, todo El partido que me queda De verdad ¿Me lo estáis diciendo de verdad? Really FIFA De puta madre Qué golazo Cómo mola Cómo mola La realidad aumentada Del FIFA, chicos, eh Esto es como la publicidad Que te sale en los partidos Que eres pequeño Y dices Pero, pero ¿Cómo lo están haciendo? Pero, pero ¿Cómo hay un botellín de cerveza Tan grande en el medio del campo? Es que no lo está viendo La gente que está en el estadio Pero si es enorme El botellín de cerveza Esto es igual Es como lo de la tele Lo que ves Eh, nos toca simular Chicos Yo este partido No lo termino así Pedimos cambio No he podido meter Mira, ahí siguen todavía La valoración Salgo dos veces ahora Es que Vaya basura de juego FIFA Vaya basura de juego De verdad 0-4 Bueno, bueno Mi hombre Luis Díaz Con doblete Se animó Nos toca el Celta De Vigo Mortensen En Champions Vamos a despachar Rápido a este equipo En teoría Somos muy superiores a él De hecho Mira, hasta Hasta me la juego Vamos primeros Con 6 puntos Yo creo Lo vamos Vamos a simular ¿No? Vamos a simular De forma rápida 1-3 Salah Y doblete De Galicia Junior De verdad Eh, habéis visto Como tenemos La barrita verde Con Klopp Es que no puede Contar más con nosotros Está contentísimo Contra el United De la Premier Lo vamos a simular No hemos perdido Ningún partido A ver si ahora nos lo jode 3-0 Vale, perfecto Estamos invictos todavía En la Premier Esto es la FL Cup Contra el Charlton Athletic Tío Simulación rápida ¿Qué es esto? Contra este equipo 1-0 Y falló Galicia Junior Y un penalti Inadmisible Pero bueno Pasamos de ronda Que es lo importante Liverpool 1 Charlton 0 Pasa el Fulham también El Aston Villa Cae contra el Manchester City El Watford Eliminado por el Leicester Pasa West Ham también Uh, Manchester United Arsenal El Manchester United Vence 5-4 en penaltis A Arsenal Arsenal eliminado El Palacio de Cristal Pasa también Y el Port Vale Eliminó a Harrogate Town Que no tengo ni puta idea De quién es Ronda 4 Ya hemos llegado más lejos Que la temporada pasada Que la temporada pasada No estaba todavía en el equipo Mira la cara del abuelo De Peter Parker Como parece que se está yendo Ah, me voy Me voy Me voy Tío, sacamos 6 puntos Al segundo que es el Chelsea Este año estamos indomables Equabryton Simulación rápida Es que sacamos 6 puntazos Pues chicos Primera derrota En la temporada Contra el Equabryton El LATAM FC Está chetado Por favor Nerfen al Equabryton Ya Mira Contra el Celta De Vigo Es que estamos Estamos también sin perder Tío Jugamos en Anfield Simulamos 2-2 Bueno Seguimos sin perder Hemos ganado Champions Supercopa Y ya Champions Supercopa Podemos hacer Podemos hacer Quintete Podemos hacer quintete Este año Si ganamos todo Vamos a jugar contra Croacia Y contra Canadá Y vuelve Militao ¿Ves? Por eso estábamos un poco flojos Porque Militao no estaba Eh, ¿contra quién jugamos? Contra el Aston Villa El Aston Villa está con 9 puntos En la mierda Pa Esto se puede simular perfectamente La liga no la vamos a pechear Estén tranquilos 2-2 No se pechea No se pechea Estén tranquilos Contra Croacia Avisé Avisé de que podíamos Llamar la atención De Guardiola Banda Donde mi padre fracasó Yo podría triunfar Nada chicos La encuesta Dice que no La gente del chat Dice que no Ha salido en la encuesta Que no Muy ajustado 52% Ha dicho que no 48% Ha dicho que sí Al Manchester City La gente Está poniendo mucho La gente Dormund 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 Os apetece el Dormund Este año No sé por qué Os apetece el Dormund Hacer caso al pueblo Voy a rechazar al Manchester City De momento tengo un trabajo Que hacer con el Liverpool Que es ganar la Champions Una vez que gane la Champions Si el Liverpool Tiene un muy buen equipo Yo creo que me quedaría Y seguimos campeonando Con el Liverpool Porque si ahora de joven Empezamos con muchas Champions Cuando lleguemos a viejitos ¿Cuál es el récord De Champions ganadas? Lo quiero romper Quiero romper Ese récord Amistoso contra Croacia Esto Vamos Está chupado Scaloni Déjame a mí Me voy a poner a ello Ahora Nos han dado la 10 Banda Scaloni Nos ha dado la 10 Yo creo que es una señal Explicadito No sé quién ha sido el man Ese que le he tirado al suelo Pero explicado Pero muy explicado Paco Gento Tiene 6 Champions Y para nada lo busqué Vale Que lo han buscado O sea El 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 jugador que más Champions Tiene Es Paco Gento Con 6 Pues hay que Hay que ganar a Paco Gento Mano Mano La voy a tirar yo La voy a tirar yo Porque soy el que más falta tiene Apártense Apártense Cuidadito Que se puede venir Mi primer gol de falta Con Argentina Banda No sé cómo tirarlo Sinceramente Formaba parte del plan Dar en la barrera Y coger rechace ahora Cucharita No estás en fuera de juego Ahora Claro Corre Corre Como que te vienen Los chorros detrás Humilde banda Humilde Pero tira Gilipollas No vuelvo a ser humilde jamás No vuelvo a ser humilde jamás Este fue el partido Que me cambió la vida A partir de ahora Puro Cristiano Ronaldo No Humildad siempre Humildad siempre Confío en los compañeros Confío en los compañeros Trabajo en equipo Juego de equipo Tiki-taka Creer en algo superior a mí He estado a punto De pasarme al lado oscuro Y convertirme en un chupón Pero a partir de ahora Ángel Correa Chicos Los O sea Está Correa del Norte Y Correa del Sur Y los seguidores Y los fans de Ángel Correa Son corrianos Me pueden confirmar Por favor Toma Papu Uf Como te meto esto Pero pásamela A mí Estoy a punto Estoy a punto De pasarme al lado oscuro Y ser un jugador chupón Buena apertura banda Mira, mira, mira Que contra te monto Humildad Hashtag Paz Hashtag Perú Chicos Está ganando el lado bueno Está ganando el lado bueno Yo soy MC Tengo que ser generoso con el equipo Me tomo muy en serio Mi papel de MC De verdad Eso cualquiera se lo habría fumado Y habría metido gol Yo estoy full Asistencia 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 Tengo que ayudar a mis delanteros Tengo que ayudar a mi equipo Y tengo que intentar que marquen Otro de Ángel Correa Ahora sí Asistencia No hemos agarrado el Prime todavía Nos quedan Nos quedan de subir unos cuantos niveles Unas cuantas habilidades Algún que otro truco Bajo la manga Tenemos que tener también ¿Dónde vas, perro? Eso es territorio Samo Galicia Por aquí no pasas ¿Ves? Te lo he dicho ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién la quiere? ¿Otro pasecito real, hermano? Si me das por aquí Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca ¡Bum! ¡Rematen, rematen, rematen, rematen! 0-2 2 de Correa Una asistencia de Samo Galicia Todo listo Y me han dado la 10 Hashtag no a la paz Hashtag paz Todo junto, ¿sabes? Como que Estoy a favor de la paz Y en contra de la guerra Y... Y en contra de la guerra Y a favor de la paz también Y en contra de la paz Y a favor de la guerra Todo, todo Soy neutral Soy neutral Bombardé en Perú Pero paz para Perú De ese palo, ¿sabes? La gente que es neutral No lo entiendo ¿El mar de Bolivia? ¿Qué pasa con el mar de Bolivia? Contra Canadá, banda Les voy a hacer un hijo a Canadá Oye, a ver ¿Cuándo me saca ya De titular, tío? ¿Qué coño está pasando? Y otra vez con la 10 Me saca de extremo izquierdo ahora Hay que llegar y matar Llegar y matar Es una orden ¡Bú! Te libraste Pasó la muerte a tu lado, hermano Duro eso, eh Ha sido bastante duro Ha sido bastante duro No os voy a engañar Ha sido Una jugada bastante dura ¡Dipara! ¡Dipara! ¡Diparen! Joder, qué jugadita más buena Simplemente Fútbol Coca-Cola No lo podrían entender, banda Estamos ganando casi todo Con la selección argentina, eh Llegará el Mundial Y no pasaremos ni de grupos Háganme caso Mira, mira Esto Lo aprendí de Ronaldinho Va jugadita, eh Mira qué recuperación también Mira qué recuperación, tío Sí que he sido el jugador definitivo Tan pronto te hago la de Ronaldinho Te recupero la pelota Te mostro la contra Me da tiempo a ir de box to box ¡Qué parada, cabrón! Esta jugadita También me la enseñó Ronaldinho Fin de partido Argentina 2 Canadá 0 Roba niños Balón de oro Puede ser Hostia Se viene Se viene Chelsea Se viene Inter Y se viene Arsenal Los siguientes tres partidos Son de locos El Chelsea el año pasado Nos ganó la Liga Banda Le tenemos ahora 3 puntos 25 puntos 28 Si ganamos al Chelsea Pasamos a tener una distancia De 6 puntos con el Chelsea Hay que reventar a los Blues Vamos a por estos perros Tío Entre Messi y Cristiano Ahora de verdad Sin desmerecer Todo fan de Messi Tiene que saber también Que lo que ha hecho Cristiano Es una salvajada, tío Que es uno de los mejores jugadores De la historia del fútbol Cristiano Y hay que decirlo así de claro Un killer brutal Brutal Y mira, mira, mira Claro, eso falta, tío Amarilla Amarilla por Rubio Es la segunda Que iba a hacer árbitro Pero no digan nada Ahí también otra Pero bueno Hostia, y esta defensa de 5 Que se ha marcado aquí El Chelsea Lo habéis visto, tío Si parece el muro de Berlín Si iba por ahí Digo, pero que es esto, tú A ver si aparece un poquito Salah Esa es Venga, Luis Díaz A ver si aparece también un poquito Vale Te veo Dime que no fuera juego, por favor Porque te acabo de meter Un pase de locos ahí Y como la pilla aquí La reviento, te lo juro Estaba ya celebrando, banda Estaba ya celebrando, banda Botman El hombre Bot Definitivamente Neymar Junior o Vinicius Junior Neymar, pa Pero Neymar ha caído muchísimo El Neymar del Santos Y del Barça Era increíble Yo pensaba que iba a ser El sucesor de Messi, eh De verdad Que iba a ser el siguiente Mejor jugador Del fútbol Y que iba a pasar a dominar El fútbol durante muchos años, tío Neymar se perdió, tío Yo creo que nunca ha querido Ser jugador de fútbol Literalmente Mira, mira, mira ¡Uh! Que nunca ha querido ser jugador De fútbol Yo creo que juega Como profesión Y ya está Pero yo creo que hace mucho Que no lo siente Que no tiene pasión Por jugar Lo que hizo fue Lo de Lo de irse al PSG Fue una cagada ¡Mira, mira! ¡Sala! ¡Uy! Justito, perro Se habla poco De Bale en general La gente tiene un recuerdo De Bale Como que fue un jugador mediocre Pero ha sido Pero ha sido una puta leyenda Del Madrid Ese tío No broma Y lo estoy diciendo Totalmente en serio Ha sido una puta leyenda Del Madrid Luis Díaz Ay, el pase Que te había metido Hijo Diogo Diogo Armando Maradona Por favor Haz lo posible Ay, señor Qué partido Chicos Pongan Zetas En el chat Me estoy durmiendo Otro fuera de juego Están Literal Me están tirando El fuera de juego Cagados por tres Estamos sufriendo mucho Porque me están tirando El fuera de juego Muy bien Estoy sufriendo un montón Para filtrar pases De verdad Luego es que este man El 23 Literalmente Me va a pedir una foto Nada más terminar Madre mía Qué partido Hijo El primero contra el segundo La Premier 0-0 ¿Te das cuenta? Me están haciendo El fuera de juego Siempre de puta madre Me cambia Klopp Klopp No me puedes cambiar En este partido Tío No me puede cambiar En este partido Tío No me jodas Quedando 10 minutos Me cambias de verdad 0-3 83 84 89 Y a tomar por culo Klopp No te he dicho nada Crack Pero ¿Para qué juego? ¿Para qué juego nada? Si es que le voy a dar a simular a todo Un genio O sea Literalmente No le puedo decir nada a Klopp No le puedo decir nada a Klopp Porque literalmente es un genio Me lo ha demostrado En 9 minutos Era clave Era clave que yo saliese del equipo Porque vamos Ha sido tal cual En la Champions ¿Cómo vamos? Llevamos 10 puntos Vale Nos estamos jugando Con el Inter Pasar primeros o segundos de fase Siempre es mejor pasar primeros Así que este partido hay que jugarlo también Tengo miedo de la caca ¿Está la caca? No está la caca Vale, perfecto Pues entonces Ganable este Inter de Milán Límpiame bien el palo Crack Que tengo que dar ahí 4 o 5 veces hoy Demasiadas tías paolas en el Inter Tío Puto de beca La mejor edición de la Champions Tío Yo guardo Guardo muy buen recuerdo De las De las primeras Champions Que yo vi O sea Rollo Que disfruté Más Porque ver He visto muchas Joder Yo guardo muchos Bueno recuerdos De las primeras de los 2000 No sé por qué También creo que los equipos Eran mucho mejores antes Todo equipo grande de Europa Tenía un jugador grande El Arsenal era brutal El Chelsea era brutal O sea Me acuerdo de los Barça-Chelsea Que eran Literalmente partidos brutales ¿Me la vas a pasar o qué? Los Barça-Chelsea Eran brutales El Milan de Kaká De Gattuso De De Del Piero Costa Curta Me parece que también Que se llamaba El Leverkusen de Balak El Valencia también Que estuvo en la Champions Años ahí peleándola O sea Es que era 2004-2005 2005-2006 Yo creo que ese Ese fue el prime Tío Rui Costa Rui Costa también La Juve en plan bien Con Pirlo La Juve Zeguet Otra vez Me van a lesionar Es que este capítulo Siento que me van a lesionar De verdad Trezeguet En la Juve Nedved Otra vez Otra falta Nada tampoco Zlatan Que estuvo en la Juve Nadie se acuerda De que Zlatan Estuvo en la Juve A tomar por culo Que frío Que frío Que frío Contra el Inter Que frío Que frío Que frío Pónganse por favor La cazadora Y una bufandita Me la traen a mí Que me estoy congelando Banda Porque Liverpool No hace casi nada Lo tengo que hacer yo todo Me quito la camiseta ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Pah! ¡El señor de la noche! Llegó para prender fuego ¡El señor de la noche! ¡Tá caliente que lo sé yo! ¡El señor de la noche! ¡Mira, mira, mira, mira cómo gano todo! ¡Cómo gano todo! Tiene que venir aquí el señor de la noche ¡Qué me ha pitado! Falta Falta, entiendo que falta Por ser demasiado sexy y atractivo Entiendo Joder Joder Me nerfearon Yo siento que me están nerfeando ya El tiro exterior ¿Vosotros también lo sentís? No era la idea Buena recuperación ¡Uy! Lo maté Lo maté Nada, sigan, sigan Árbitro Fútbol Violencia Fútbol violencia Ahora mismo Me gusta Me gusta Está poniendo cancherito el partido ¡Sí, sí, 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 sí! Les damos De palos Y además le marcamos gol Les damos Y además le marcamos goles Este es mi equipo Violencia Fútbol En ese orden 1-2 La gente no creía Aquí lo tienen Para los que no creían Aquí lo tenéis Dedicado Dedicado a vosotros, perros Me la voy a fumar desde aquí, hermano Por aquí me estoy pasando al Inter Por aquí me estoy pasando al Inter Última hora, chicos Última hora, chicos Última hora, chicos Me ha bajado YouTube este vídeo Por lo que le estoy haciendo al Inter Lo pueden ver la continuación En el YouTube naranja ¡El señor de la noche! Pido cambio Pido cambio Porque este Este Inter me quiere reventar Ponerle el pelo de Puyol El pelo de Puyol ¿Para qué le pongo el pelo de Puyol? Hostia, el Arsenal es cuarto Contra el Arsenal hay que jugarlo, eh Vamos a por el Arsenal Vamos a por el Arsenal El Arsenal me habría gustado mucho Jugar en el Arsenal He jugado He jugado pocas veces En un modo carrera en el Arsenal, eh Anda, Thiago Si sigues aquí, crack Hacía muchos partidos Que no jugaba contigo ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿Todo bien? No puede ser No puede ser Chicos ¿Os acordáis que hemos estado hablando Que me han nerfeado el exterior? Mira lo que acaba de pasar Banda, me he lesionado Voy a pedir cambio El juego está jugado y ya está No pasa nada si el juego está jugado ¿No? Hemos empatado Tío Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo No sé qué ha sido, eh No fue nada Oh my god Menos mal, chaval Se me lesionó el exterior ¿Cómo se lesiona el exterior, pa? Es imposible que se me lesione el exterior 1-2 Alexander Arnold Y Diogo Armando Maradona Menos mal, tío En todos los modos carreras Siempre me lesiono de gravedad No sé qué les pasa a mis jugadores, tío Que es como la genética, ¿sabes? Y contra el Copenhague Vamos a simular también Entrenamos y fuera Porque ya estamos Ya estamos clasificados en Champions, eh Subimos de nivel Nivel 29 Perfecto 3-1 Sobrados Luis Díaz Neves Y Galicia Junior Que ha vuelto a fallar un penalti ¿Qué pasa con Galicia? Si tengo Tengo casi 100 de penales Pa Salah ha ganado El Balón de Oro Salah ha ganado el Balón de Oro Desde que juego yo con él Salah ha ganado el Balón de Oro Este Balón de Oro es mío Me ha dado tantas asistencias Porque él pone los córners Y yo hago la del exterior La del córner La jugadita que me hizo famoso Y no sé cuántas asistencias Le he dado yo también Para que marcase él Este Balón de Oro es mío O sea, voy a soltar Un par de factores ahora Voy a hablar bien basado Es como el año que lo ganó Messi Que estaba en Xavi Iniesta con él También que habían ganado el Mundial Y todo Ese año El Balón de Oro de Messi Ese año el Balón de Oro de Messi Era de Xavi Iniesta Me ha pasado lo mismo a mí con Salah Banda Literalmente ahora mismo Por mi lesión Y por haberme salido Del partido contra el Arsenal Hemos perdido el liderato, tío Hemos perdido el liderato Por ese amago de lesión Que yo casi Le he visto coger al jugador Y digo Adiós, Leonardo Ligamento cruzado Nos vemos la temporada que viene Os lo juro, eh Voy a meter otro de pierna mala Y otro más de pases largos, Banda ¡Uh! Cuartos de la Carabao Contra el Leicester A por ellos ¿Por qué no juego? ¡Ah! Porque me amonestaron Me sacaron amarilla Banda En la Carabao 2-3 Hostia, menos mal que hemos pasado Vea, contra el Fulham Nos va a sacar además de suplentes Klopp Jugamos como Leonardo Porque estamos empezando ya a simular Y ya sabéis que en cuanto empiezas a simular un poquito Ya la máquina te hace fuera ¡Soy capitán, Banda! Me convertí en leyenda Ahora sí que sí Me he convertido en leyenda de Liverpool El brazalete de capitán No se lo dan a cualquiera Ahora sí que sí Somos leyenda de Liverpool ¡Penal! ¿O qué es? ¡Penal! Lo voy a tirar yo Pero ¿cómo no tiro yo las faltas? ¡Dámela, dámela! Me he subido pierna mala ¿Qué pasa con Anfield? Lo estáis viendo arriba ¡Vamos! Hostia, ¿quién es este man? Es Noob Dog No sé por qué corre tanto ¡Luis, tío! No me ha dado una puta asistencia Luis Díaz jamás, tío O sea, es horrible jugar al lado de Luis Díaz Horrible, tío Es un tío que no me hace crecer Ni de asistencias ni de nada No me hace crecer Espero que la directiva de Liverpool se dé cuenta Y haga cambios Fichen ya a Vinicius Junior, por favor Bueno, y penal ahora de Militao Lo que he faltado ¡Qué asco! Estoy yo solo Vamos, que he hecho salir al central ¡Claro! ¡Oh! Esa es la jugadita Si el central sale a por mí Tiene que entrar un delantero ¡Pah! Todo lo que estoy presionando yo Y no presiona el equipo, ¿eh? Es impresionante A ver, a ver, a ver, a ver Genio, genio, genio Toma, Luis Hijo, venga, dale, corre ¡Buena, Luis! Toma, Salah, anda Toma Otro Otro para el balón de oro Que te estoy llevando yo Los balones de oro, crack Otra asistencia del jugador del pueblo Y justo ya Ya claro, ya como ha marcado Le ha dicho a Klopp ¡Hala! Yo ya no quiero sudar Yo ya no quiero sudar Yo me voy Es este vuestro ídolo, chicos Mientras tanto, Samu Galicia en el campo Dándolo todo No me cogen, ¿eh? Uf, porque salió este bien Pero si no, no me cogían ¡Mira! ¡Ay, señor! Bueno, 3-1 contra el Fulham Otra asistencia del Ronaldo Sumamos, sumamos, sumamos Y luego el balón de oro No lo dan Nos ha tocado contra el Milan En octavos PSG contra el Frankfurt Celtic contra Barça Bérgamo Olimpique Chelsea Real Madrid Descanse en paz el Chelsea Yo creo, ¿eh? Leipzig Real Sociedad Bayern de Múnich Manchester City Este va a estar muy perro El Bayern El Bayern Manchester, ¿eh? Y el Inter de Milan Borussia Dortmund Va a estar perrísimo también Menos octavos, ¿eh? Está épica la lucha por la Premier, ¿eh? Literalmente solo hay un punto de diferencia Entre el Manchester City Y el Liverpool Nosotros hemos perdido Dos partidos El City uno Pero hemos empatado dos menos Hemos ganado uno más Está de locos El año pasado era el Chelsea Este año el Chelsea Se está comiendo los mocos Y ahora pues han dado paso A la guerra con el Manchester City ¿Dónde está el Chelsea? El año pasado ganó el Chelsea Y está, mira, sexto Sexto A nueve puntos No, a más A once puntos de nosotros Y este año Pues ya es el Manchester City El que toca los huevos Bueno, 47, 46, 45 O sea, literalmente Estamos a tres puntos El primero del cuarto O sea, está siendo una locura Esta Premier Si saco campeón al Liverpool En esta Premier Soy literalmente Jesucristo Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí Nos va a tocar contra el Milan En Champions Vamos a ver rápido Cuál es el calendario Porque mira, 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 mira Pa Jugamos contra el Southampton Se viene La Carabao Cup Estos son semis Se vienen Jugamos contra el Southampton Se vienen semis De la Carabao Contra el West Ham Se viene también la FA Cup Que estamos en la ronda 2 Segunda ronda Contra el Barsley Se viene partido Contra el Manchester City Que es el que nos está Reventando la Premier El que estamos luchando Codo a codo Se viene contra el Manchester United El siguiente Se viene la vuelta De las semis De la Carabao Que podemos meternos En una final Y luego, luego Se viene Palacio de Cristal Liga contra el West Ham Otra vez Newcastle Aquí habrá partidos De selección Estoy seguro Y se viene Milan Estamos ya en febrero Entramos en la fase final De la temporada Banda Entramos en la fase final Cuidadito Cuidadito Que lo va a pasar Por favor No te pierdas nada Suscríbete Dale al like Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre te digo Muchas gracias por haber estado Y espero que vaya muy bien Y que seas muy feliz Y que vaya todo de puta madre Chao, chao, chao